Pues vamos a seguir insistiendo ya que es una obligación del municipio. Parece, como decía nuestro amigo Nazario, es un vicio, viene una administración, viene otra. Nosotros como ambientalistas y primero como ciudadanos confiamos en las autoridades que van a hacer algo por nuestra hermosa ciudad de Oaxaca, pero no lo han hecho. Nosotros como seres humanos y como nativos oaxaqueños necesitamos ocho árboles para poder respirar bien y con esto de la plaga, pues los árboles se están extinguiendo. Vienen los tiempos de lluvia, vienen los tiempos de vientos fuertes. No sabemos cuántos árboles van a caer porque hay muchos árboles que están enfermos. Si nos damos cuenta, o más bien si recordamos el año pasado, cayeron varios árboles. Tenemos antecedentes. En este año no sabemos, pero las autoridades hacen caso omiso. No conocemos al regidor de ecología. Queremos conocerlo. No queremos que nos salude, sino que queremos que tome acciones. Queremos que el presidente municipal también nos diga, como dice nuestro amigo Nazario, si es protegido, si no va a trabajar, pues que ponga uno que realmente quiere trabajar.